¡Suscríbete al canal! Tenemos varias cosas que les puede llamar la atención. Preguntan por los regalitos de buena suerte, prendas de vestir, ropa típica china. Tenemos incluso artículos para la mesa, caminos de mesa, manteles individuales. ¿Qué hay de la música? Tenemos música muy variada, instrumentos tradicionales chinos. Pues los invitamos, tenemos cosas muy interesantes, muy baratas que pueden adquirir aquí en el stand de China. ¡Suscríbete al canal!